¡Suscríbete al canal! Vamos a reflexionar sobre la propuesta teórica, metafísica de Lévis. En la sesión anterior abordamos a Epicuro. Lo que vamos a encontrar de sintonía entre estas dos propuestas, grandes, enormes propuestas, fundamentales para el entendimiento humano. Es en Epicuro la búsqueda de la felicidad y evitar el destino fatal, la caída. Y en Lévis la búsqueda de una armonía entre naturaleza y moral que nos lleve a darnos cuenta, a ser conscientes de que estamos en el mejor de los mundos posibles. Teniendo como fundamento y como horizonte reflexivo estas premisas, entonces podemos comprender cómo es que se van desplegando los conceptos en uno y en el otro. Y en dónde está la identificación y en dónde vamos a encontrar ni siquiera una oposición, sino un enriquecimiento continuo, maratónico. A ser como en el libro de Michel Serres, habla de caudales y turbulencias. Entonces lo que vamos a ver con Lévis son caudales conceptuales. No vamos a poder abordar todos los conceptos. Solo aquellos que nos lleven precisamente a comprender en qué consiste el mejor de los mundos posibles. O sea, cuáles son los componentes. Bien, entonces voy a comenzar con la lectura de un cuento de Jorge Luis Borges que nos va a poner como en sintonía de esto de los mundos, de los mundos posibles. Y es un cuento de Ucvar Tlón. Ucvar, se los voy a decir exactamente cómo va el título. Tlón Ucvar Orvis Tertius. Así se llama. Él se encontró un libro. Se lo sintetizo porque no nos da tiempo de leer todo esto. Sería padrísimo, pero no tenemos tiempo. Entonces, él se encontró un libro y se puso a ojearlo. E igual que le pasó con el ADE, dice, sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Ucvar, y Tlón, y Orvis Tertius. En una noche del Islam que se llama La Noche de las Noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraba mil una páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. A First Enciclopedia of Tlón, volumen 11. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores, había estampado un óvalo azul con esta inscripción, Orvis Tertius. Hacía dos años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar a algo más precioso y más alto. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus venos, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su pueblo, con su controversia arqueológica y metafísica, todo ello articulado, coherente, sin visible, propósito doctrinal o tono paródico. En el onceno tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. ¿Quiénes inventaron la flor? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz obrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención, y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlón era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos, y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes de los xenótonos son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la topografía de Tlón. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen tal vez la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto de modificación. Esto ya nos pone en sintonía de lo que vamos a ver. ¿De qué es que nos está hablando Leibniz en su armonía preestablecida del mundo? Bien, para esto tenemos un aliado para poder descifrarlo. Si nosotros nos vamos solamente a la monodología corremos el riesgo de entenderla muy literalmente y no poder extraer la riqueza que está ahí implícita. Podemos entender cosas explícitas. Sin embargo, tenemos nosotros un aliado excelente que es Deleuze. Que en su libro, Leibniz de Deleuze, Exasperación de la filosofía, que es la lectura que hicimos, nos va a dar unas claves. Unas claves que en mi opinión son fundamentales para saber de qué va todo esto. Entonces, se los voy a ir platicando como si fuera un cuento, una historia, para que se nos haga más digerible todo esto de los principios, las verdades de razón, las verdades de hecho, el principio de contradicción e identidad, las razones y los indiscernible. Es decir, como toda esta serie de conceptos los vamos a ir hilando para poder llegar a nuestro objetivo de saber de qué está hablando cuando habla del mejor de los mundos sociales. Así hay veces que buscamos arribar. Y efectivamente, nada de esto va a ser sencillo. Esto es, no podemos nosotros pensar que algo de esto lo podemos comprender de forma separada. Lo vamos a poder comprender precisamente como él nos enseña de una manera muy pedagógica. Deleuze nos dice que Leibniz es un maestro sobre todo. Entonces, comencemos por el principio de la continuidad. Todo está unido, nada está separado. nada existe por sí mismo. De ahí que entonces, todo concepto también deriva a su vez de otro concepto. y precisamente sobre los conceptos, Télez nos dice, un filósofo es para mí alguien que crea conceptos. Esto involucra muchas cosas. Que el concepto sea algo por crear. Que el concepto sea el término de una creación. El concepto de creación ha estado mucho más ligado al arte que a la ciencia o a la filosofía. ¿Qué es lo que crea un pintor? Crea líneas y colores. Esto implica que las líneas y los colores no están dados, que son el término de una creación. Lo que está dado en última instancia podría siempre llamarse un flujo. Los flujos están dados y la creación consiste en recortar, organizar, conectar flujos, de tal manera que se dibuje o se haga una creación alrededor de ciertas singularidades extraídas de ellos. Y hay que atender, en primer lugar, esta noción de los flujos. Que como vimos, lo va a recuperar de toda la propuesta de Picur. Esto es, si lo que nosotros tenemos son no solamente átomos sólidos, sino flujos atómicos, turbulencias, creando torbellinos. ¿Cómo podemos recortar, organizar estos flujos? Esto quiere decir que el mundo como tal va a tener un carácter inaprensible, pero lo podemos abstraer, podemos hacer abstracción de estos flujos para poder organizar y conectar estos flujos y de ese modo extraer su configuración. Entonces, a mí me parece que esto es algo que tenemos que recordar siempre, que un filósofo es alguien que crea conceptos. Luego, algo muy importante. De cierto modo, el filósofo no es alguien que canta, es alguien que grita. Pienso que cada vez que ustedes tienen necesidad de gritar, no están lejos de una especie de llamado de la filosofía. ¿Qué quiere decir que el concepto sería una especie de grito o una especie de forma del grito? Es eso, tener necesidad de un concepto es tener algo que gritar. Habrá que encontrar el concepto de ese grito. Esto nos está diciendo que para Leibniz era indispensable. darle forma a esta necesidad, a este grito que él tenía. Se pueden gritar mil cosas. Imaginen a alguien que grita. Al menos es preciso que todo tenga una razón. Es un grito muy simple. En mi definición, el concepto es la forma del grito. Y se ve enseguida toda una serie de filósofos que dirían, sí, sí, son los filósofos de la pasión, los filósofos del pato, por distinción con los filósofos del lobo. Kierkegaard, por ejemplo, funda toda su filosofía sobre gritos fundamentales. Pero Leibniz es de la gran tradición racionalista. Hay algo espantoso en Leibniz, dice Leibniz. Es el filósofo del orden. Más aún, del orden y de la policía en todos los sentidos de la palabra policía. Sobre todo en el primer sentido, la organización ordenada de la ciudad. Solo piensa en términos de orden. Pero muy extrañamente, en este gusto por el orden y para fundar ese orden, se libra a la más demente creación de conceptos a la cual se haya podido asistir en filosofía. Conceptos desenfrenados, los conceptos más exuberantes, los más desordenados, los más complejos, para justificar lo que es. Entonces, es preciso que cada cosa tenga una razón, lo que él llama razón suficiente. Dice de él, de su biografía, que era muy buen matemático, gran físico, muy buen jurista, numerosas actividades políticas, siempre al servicio del orden. Sirvió en varias cortes, a varios aristócratas. Y todo esto fue entre 1646 años de su nacimiento hasta la fecha en que falleció, en 1716. La idea de Leibniz es la figura de la pirámide, en la que tiene muchos niveles. Ninguno es falso, estos niveles simbolizan los unos con los otros. Leibniz es el primer gran filósofo en concebir la actividad y el pensamiento como una vasta simbolización. Así pues, todos estos niveles simbolizan, pero están todos más o menos próximos de lo que podríamos llamar provisoriamente el azul. Esto es que no pensemos nosotros en una pirámide, digamos, en donde están separadas como las... y que podemos encontrar láminas o capas que separan cada nivel, sino que vamos a encontrar más bien la configuración del pliegue, que es la otra lectura que nosotros hicimos. La configuración del pliegue. Bien. Entonces, en el texto del pliegue nos dice, también de Leibniz, lo multifle no solo es lo que tiene muchas partes, sino lo que está plegado de muchas maneras. A cada piso le corresponde precisamente un laberinto, el laberinto del continuo en la materia y sus partes. Entonces, el laberinto de la libertad en el alma y sus predicados. Entonces, ya estamos viendo la configuración. Podemos imaginarnos entonces este mundo de Leibniz como un continuo de pliegue. y la continuidad sería. Leibniz nos dice que para exponer cada uno de los temas, de Leibniz recurre a un texto que se llama Un pensamiento divertido del propio Leibniz, para organizar esta exposición de sus conceptos, de los principios. Y entonces, me gustaría comenzar con la exposición de en qué consiste estos grandes cuatro principios que nos van a permitir entonces alcanzar el mejor de los mismos posibles. Primero, vamos a ver que él divide las verdades o lo que es la verdad en dos grandes rubros. Las verdades de razón y las verdades y las verdades de él. ¿Sí? Y entre las verdades de razón comienza con el principio de identidad o de no contradicción. Por lo que A es A. Esto es, su opuesto no es posible. No es posible decir A no es A, sino A es A. Ese no es el principio de identidad. y es una verdad de hecho. Luego, vamos a tener la... Antes tengo que decir que buena parte de cómo él elabora estos componentes de sus principios los toma también de los desarrollos de Aristóteles sobre las causas. Entonces, bueno, él habla de la causa material, de la causa formal, de la causa motriz o eficiente y de la causa final. Para dar un ejemplo muy básico, pero que nos da una idea de cómo estamos pensando estas causas, la causa material es efectivamente, vamos a usar en un ejemplo el bronce de un estatus. Entonces, va a ser una causa material. La causa formal va a ser la forma del estatus, la causa motriz o eficiente va a ser el escultor, el que le da movimiento, el que le da una forma a ese bronce y la causa final es para qué, cuál es el fin de esta estatua, adornar, ah, honrar, adornar un espacio. Bien, de ahí que entonces tengamos que la idea de que existen identidad. Entonces, que existe esta identidad, vamos a regresar al primer principio, en la página 23 de sus lecturas dice, el flujo de pensamiento de todos los tiempos arrastra consigo un famoso principio que tiene un carácter muy especial, es uno de los pocos principios de los que se puede estar seguro y al mismo tiempo no se ve en absoluto qué nos aporta. Es cierto, pero vacío, este célebre principio es el principio de identidad, que tiene un enunciado clásico, A es A, esto es seguro, si digo lo azul es azul o Dios es Dios, no digo por ello que Dios exista, en un sentido estoy en lo cierto, pero pienso algo o no pienso cuando digo que A es A. Si nos queda claro este principio porque es bien importante para poder seguir con lo que dice. Me gustaría leerles algo más de este principio. En la página siguiente 24 dice Leibniz surge bajo la forma de un grito muy extraño. Llega Leibniz y nos dice muy bien el principio de identidad nos da un modelo seguro. ¿Por qué? Porque en su propio enunciado toda proposición analítica es verdadera. Ustedes atribuyen a un sujeto algo que hace uno con el sujeto mismo o que se confunde o que ya está contenido en el sujeto. A es A da como resultado A es A sí y no. Resulta A es A en la formulación formal. ¿A qué nos lleva Leibniz con esta con esta proposición de identidad? Él nos dice que el predicado de un enunciado va a estar contenido ya en el sujeto. Entonces por ejemplo el ejemplo que él toma es Adán es un pecado. Este principio de identidad está ahí ya operando. Se podría pensar el principio de identidad no permite pensar lo opuesto. No nos permite pensar Adán no es un pecado sino Adán es un pecado. Bien, este principio de identidad nos lleva a considerar que esta verdad y razón en la que lo opuesto no es posible está relacionada con las verdades de hecho en la que lo opuesto sí es posible. Es decir, no está separado y ahí vamos a entrar en una manera en una lógica muy interesante del Ennis en que la razón no va a estar separado de la experiencia o de la existencia. y cómo es que él hace este encadenamiento él va a tomar para poder decir es posible pensar a Adán como uno pecador y entonces hace algo mágico en palabras de él dice sí en otro mundo pero en este mundo Adán siempre va a ser un pecador pero en otro mundo Adán no es un pecado y para eso es que él elabora el concepto de los composibles composibles es aquellas monadas y aquí más adelante profundizaremos sobre este término solo lo adelanto monadas va a ser una unidad monada tiene que ver con la unidad tal como pensaba los átomos epicuros y tienen este mismo carácter que son sustancia que son esencia infinita eterna estas son eternas jamás desaparecen solo se transforman van a tener una transformación contigua y en toda esta configuración Levenin nos dice hay monadas que son composibles en este mundo y por eso vienen a la existencia y hay monadas que son incomposibles por lo que no llegan a la existencia entonces el adán no pecador es incomposible en nuestro mundo no 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 entonces en este rubro de las proposiciones verdaderas o verdades de razón, dice, toda proposición verdadera debe ser analítica, es decir, tal que atribuya algo a un sujeto y que el atributo esté contenido en la noción del sujeto. No me pregunto si es verdad, me pregunto qué quiere decir. Tomemos un ejemplo de proposición verdadera. Tomemos los ejemplos del propio Leibniz. Una proposición verdadera puede ser una proposición elemental concerniente a un acontecimiento que ha tenido lugar. Adán ha pecado. He aquí una proposición fuertemente verdadera. Ven ustedes que todas estas proposiciones escogidas por Leibniz como ejemplos fundamentales son proposiciones acontecimentales. No se propone una tarea fácil. Lo que va a decirnos es que dado que esta proposición es verdadera, es necesario, quieranlo o no, que el predicado esté contenido en la noción del sujeto. La noción del sujeto contiene todo lo que le sucede a un sujeto, es decir, todo lo que se dice con certeza del sujeto. En Adán ha pecado, pecado pertenece a la noción de Adán. Franquear el Rubicón pertenece a la noción de César. Diría que Leibniz lanza aquí uno de sus primeros grandes conceptos, el concepto de inherencia. Todo lo que se dice con certeza de algo es inherente a la noción de ese algo. Se trata del primer aspecto del primer aspecto o del despliegue de la razón suficiente. Y este carácter que nos permite decir de un sujeto como Adán que es pecador, que viene de las verdades analíticas nos llevan a unirlo con las verdades de hecho en donde la razón suficiente y los indiscernibles van a permitirnos diferenciarnos, es decir, nosotros podemos pensar a Adán porque es pecado o a César porque cruzó el Rubicón pero del mismo modo cada uno de nosotros puede contener este carácter de composición. Esto es se nos puede podemos hacer de cada uno de nosotros un concepto. La unión entonces del predicado es decir, de lo que se dice del sujeto configura un concepto de tal modo que cada uno de nosotros somos conceptos. Y ese concepto es lo que nos hace discernibles. Esto es que nos permite diferenciarnos unos de los otros. Este es el principio de los discernibles. cuando decimos esto, cuando hemos comenzado en el dominio del concepto ya no podemos detenernos. En el dominio de los gritos hay un famoso grito de Aristóteles. El gran Aristóteles que por otra parte ha ejercido una influencia muy fuerte sobre Leibniz. Lanza en un momento de la metafísica una fórmula muy bella. Es necesario detenerse. Se trata de un gran grito. Es el filósofo ante el abismo del encadenamiento de los conceptos. Leibniz se ha vuelto loco. No se detiene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta elaboración frenética de conceptos? Bueno, porque para explicar cada uno cómo se va precisamente desplegando hacia el núcleo y no detenernos y dar cuenta de estos torbellinos, de estas turbulencias, es que un concepto lo lleva a la elaboración de nosotros. el principio de causalidad que va de la mano del principio de no contradicción o identidad es el principio de causa eficiente que lo va a retomar de Aristóteles. Causa eficiente va a ser precisamente este motor, este impulso, este operador. finalmente el principio de causalidad va al infinito, esa es su propiedad y se trata de un infinito muy particular puesto que de hecho va hacia lo indefinido. El principio de causalidad dice que todo tiene una causa, lo cual es muy diferente a decir que todo tiene una razón. la causa es una cosa y ella subestime una causa. De igual modo puedo concebir que toda causa tiene un efecto y que ese efecto es a su vez causa de efectos. Se trata entonces de una serie indefinida de causas y defectos. ¿Qué diferencia habría entre la razón suficiente y la causa? Se comprende muy bien, la causa nunca es suficiente. Es preciso decir que el principio de causalidad plantea una causa necesaria pero no suficiente. Hay que distinguir la causa necesaria y la razón suficiente. Esto es en términos de ley no hay una causa que pueda dar razón de sí misma porque siempre la preceden están precedidas por otra causa. si ustedes dicen que tal acontecimiento por ejemplo Franquear el Rubicón está comprendido en la noción de César ya no pueden detenerse. ¿En qué sentido? Es que de causa en causa y de efecto en efecto es la totalidad del mundo la que desde ese momento debe estar comprendida en la noción de tal sujeto. Y aquí llegamos a algo precioso. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las causas están implícitas en cada uno de nosotros en cada sujeto. Esto quiere decir que cada uno de nosotros implica está contenido del infinito. esto se vuelve curioso y aquí que el mundo pasa al interior de cada sujeto o de cada noción de sujeto. Cada uno de nosotros contenemos entonces todo el mundo. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere ¿Qué quiere Franquear el Rubicón tiene una causa? Esta causa posee ella misma múltiples causas. De causa en causa es toda la serie del mundo la que pasa allí, al menos la serie antecedente. Además, Franquear el Rubicón tiene efectos. Si me quedo en los grandes efectos, la instauración de un imperio romano. A su vez, el imperio romano tiene efectos. Nosotros dependemos del directo. de causa en causa y de efecto en efecto ustedes no podrán decir que tal acontecimiento está comprendido en la noción de tal sujeto sin decir que desde ese momento el mundo entero está comprendido en dicha noción. Si conforme al principio de razón suficiente ustedes han dicho que lo que le sucede y concierne personalmente a tal sujeto que lo que le atribuyen con certeza tener los ojos azules, franquear el Rubicón, etc. pertenece a la noción del sujeto está comprendido en esa noción. Ustedes ya no podrán detenerse. Es preciso decir que ese sujeto contiene el mundo entero. ya no se trata del concepto de inherencia o de inclusión se trata del concepto de expresión que expresa cada sujeto expresa la totalidad del mundo. Eso quiere decir que no hay más que un solo sujeto un sujeto universal. Ustedes yo y César no seríamos más que apariencias de este sujeto universal. ¿Por qué es novedoso? nos pregunta que el concepto vaya hasta lo individual. Porque nunca nadie había osado decir algo así. ¿Qué es el concepto? Se define en el orden de la generalidad. Hay concepto cuando existe una representación que se aplica a muchas cosas. Leibniz es el primero en decir que los conceptos son hombres propios. Es decir que los conceptos son nociones individuales. En efecto esa será una de las grandes originalidades de Leibniz. Su fórmula perpetua. La sustancia no hay en él diferencia entre sustancia y sujeto. Estamos hablando cuando hablamos del sujeto en Leibniz hablamos de sustancia. Hablamos de monada. Se trata de la sustancia César. La sustancia usted. La sustancia yo, etc. Ya que se ha bloqueado la vía de invocar un espíritu universal en el cual el mundo estaría incluido. Otros filósofos invocarán un espíritu universal. Puesto que cada sustancia o mejor dicho cada noción sustancial cada noción de un sujeto expresa el mundo ustedes expresan el mundo todo el tiempo. De ahí estos principios que ya vimos entonces el principio de identidad o de no contradicción la causa eficiente la razón suficiente nos lleva precisamente al concepto de los indiscernibles. Dice no es difícil entender lo que distingue una sustancia individual de otra. De cierta manera es necesario que sean irreductibles. Es preciso que cada uno cada sujeto cada noción individual cada noción de sujeto comprenda la totalidad del mundo exprese ese mundo total pero y aquí muy importante otro concepto que es el que por primera vez lo va a poner en operación algo que para nosotros ya es muy común va a ser el concepto de punto de vista ahí comienza una filosofía perspectivista ustedes me dirán ¿existe algo más banal que la expresión de un punto de vista? O sea para nosotros ya como bueno sí cada quien tenemos un punto de vista ¿por qué tiene que ser un concepto y por qué no tenemos que trabajar y pensar? ¿no se da ya por sentado que todos tenemos una perspectiva? bueno antes de leyes no estaba expresado como vamos a decir nosotros ya somos sujetos modernos lo podemos pensar que es banal y común pero no así en el momento en que lo elaboró lejos si la filosofía es la creación de conceptos ¿qué quiere decir crear conceptos? a grosso modo son fórmulas banales los grandes filosofos tienen cada uno fórmulas banales a las cuales hacen guiños un guiño del filósofo es en última instancia tomar una fórmula banal y desternillarse de risa no saben lo que voy a poner ahí adentro ¿qué implica hacer una teoría del punto de vista? ¿podía hacerse en cualquier momento? ¿es azaroso que haya sido Leibniz quien produce la primera gran teoría en el momento en que crea él mismo un capítulo de geometría particularmente fecundo el de la geometría llamada proyectiva? ¿es por azar que esto pasara al final de una época en la que son elaboradas tanto en arquitectura como en pintura toda clase de técnicas de perspectiva? comprendan a dónde quiere llegar Leibniz va a decir que cada noción individual expresa la totalidad del mundo ¿sí? pero desde un cierto punto de vista ¿qué quiere decir esto? banalmente prefilosóficamente no significa nada y en esa misma medida tampoco aquí puede Leibniz detenerse esto lo compromete a mostrar que lo que constituye la noción individual en tanto individual es un punto de vista Leibniz funda una filosofía que ligará su nombre al de otro filósofo que le tiene su mano a través de los siglos Nietzsche Nietzsche dirá mi filosofía es el perspectivismo de ahí que entonces lo que me hace discernible o sea lo que me permite diferenciarme de las otras monadas lo que me constituye como yo igual a yo es un punto de vista sobre el mundo la noción individual vean que importante es esto es el punto de vista bajo el cual el individuo expresa el mundo es bello e incluso poético tiene posee suficientes técnicas para que no haya sujeto que viene tal o cual sujeto aquel que está determinado a estar en tal punto de vista es el punto de vista el que explica al sujeto y no a la inversa esto es que yo no me voy a explicar por ser reina o cada quien por ser sino va a ser la expresión de su punto de vista lo que nos va a hacer discernibles voy a citar a leemis el tema toda sustancia individual es como un mundo entero y como un espejo de Dios o bien de todo el universo que cada una de ellas expresa a su manera así como una misma ciudad es diversamente representada según las diferentes situaciones de aquel que la observa así el universo está de alguna manera multiplicado tantas veces como sustancias haya y la gloria de Dios está redoblada por eso mismo a través de tantas representaciones diferentes de su globo cada punto de vista es así una representación del mundo esto evitaría la representación del mundo con la la es decir no hay una única representación en este punto es entonces que el nuevo concepto de punto de vista es más profundo que el de individuo y el de sustancia individual el punto de vista será quien definirá la esencia la esencia individual es preciso creer que a cada noción individual le corresponde un punto de vista pero esto se complica pues este punto de vista valdría desde el nacimiento hasta la muerte del individuo lo que nos definiría es un cierto punto de vista sobre el mundo la teoría del punto de vista es una idea del renacimiento el cardenal de cusa gran filósofo del renacimiento invoca el retrato cambiante según el punto de vista en el tiempo del fascismo italiano se veía casi por todos lados un retrato muy curioso de frente representaba Mussolini desde la derecha representaba su yerno y si uno se ponía a la izquierda representaba el rey esto esto es desde distintas perspectivas tú puedes observar distintas cosas también es evidente que el análisis de los puntos de vista en matemáticas está ligado a la geometría proyectiva y es Leibniz quien ha hecho en este capítulo un considerable progreso bajo el nombre de análisis citos ahora ¿qué quiere decir que cada uno exprese el mundo desde su propio punto de vista dice Leibniz comprendan cada uno de nosotros expresa la totalidad del mundo solo que le expresa oscura y confusamente ¿qué quiere decir oscura y confusamente? quiere decir que está allí la totalidad del mundo pero bajo la forma de pequeña percepción y entonces va a ser una separación conceptual una distinción una cosa es la percepción nosotros podemos percibir el sonido de las olas del mar y otra cosa es la apercepción apercepción tiene que ver con la reflexión de ese sonido o por ejemplo nosotros podemos sentir frío o calor lo percibimos pero no quiere decir que lo percibamos quien lo va a percibir va a ser un físico y nos va a poder explicar con las leyes físicas porque sentimos calor o frío entonces la percepción va a ser esta serie de sensaciones que con los sentidos nosotros podemos escuchar el ruido de una ola la percepción nos va a permitir saber que es una ola entonces ya no solamente oigo un ruido sino la percepción que es un segundo momento me dice me dicta es una ola o sea no es otro sonido sino es una ola Leibniz dice que no irían la ola si no tuvieran una pequeña percepción inconsciente del ruido de cada gota de agua que se desliza contra otra y forma el objeto de las pequeñas percepciones existe el rumor de todas las gotas de agua y ustedes tienen su pequeña zona de claridad captan clara y distintamente una resultante parcial de ese infinito de gotas de ese infinito rumor y fabrican vuestro pequeño mundo vuestra propiedad cada noción individual tiene su punto de vista es decir que desde ese punto de vista extrae del conjunto del mundo que expresa una porción determinada de expresión clara y distinta Leibniz puede decir entonces con gran fuerza que no hay dos sustancias individuales idénticas esto es el principio de los indiscernible no hay dos sustancias indiscernible también puede decirse como indiferenciables no hay dos sustancias individuales que tengan el mismo punto de vista o que tengan exactamente la misma zona clara y distinta de expresión bien entonces recapitulando un poco las verdades regidas por el principio de identidad son tales que su contradictorio es imposible mientras que las verdades regidas por el principio de razón suficiente tienen un contradictorio posible Adán no pecador es posible se trata de lo mismo que distingue según leyes las verdades llamadas de esencia y las llamadas de existencia las verdades de existencia son tales que su contradictorio es posible esto es otra forma de nombrar a las verdades de razón o a las verdades analíticas son de existencia y las verdades de hecho también son verdades de existencia y en estas verdades de existencia o de hechos su contradictorio o sea su opuesto es posible en las verdades de razón o analíticas su opuesto no es posible cómo va a salirse el aim de esta última dificultad cómo puede mantener a la vez que todo lo que Adán ha hecho está contenido desde siempre en su noción individual y que Adán no pecador era posible parece acorralado es delicioso porque a este respecto los filósofos son un poco como gatos es cuando están arrinconados que se liberan o como un pez es el concepto de venido pez Lemnis va a contarnos que Adán no pecador es perfectamente posible tanto como César no habiendo franqueado el rubricón todo esto es posible pero no se ha producido ya que siendo posible en sí es incomposible y aquí llegamos al concepto de incomposible de lo que hablábamos antes es aquí que Lemnis crea este extraño concepto lógico de incomposibilidad a nivel de los existentes no basta con que una cosa sea posible para existir aún hace falta saber con qué es composible esto es con qué otras monadas con qué otras esencias puede compartir puede ser posible puede ser compatible puede devenir existente llegar a la existencia mientras que Adán no pecador es posible en sí mismo es incomposible con el mundo que existe Adán no hubiera podido no pecar sí pero a condición de que existiese otro mundo vean ustedes ven ustedes que la inclusión del mundo en la noción individual y el hecho de que otra cosa fuese posible concilia de repente con la noción de composibilidad Adán no pecador forma parte de algún otro mundo Adán no pecador hubiera sido posible pero ese mundo no ha sido elegido es incomposible con el mundo existente es composible con otros mundos posibles que no han pasado a la existencia ¿por qué es este mundo el que ha pasado a la existencia? y ahí llegamos a un punto precioso vean como hemos ido subiendo ya estamos casi por llegar ¿cuál es ese mundo que sí existe el que ha pasado a la existencia? Leibis explica lo que es según él la creación de los mundos por Dios se ve bien en qué se trata de una teoría de los juegos Dios concibe en su entendimiento una infinidad de mundos posibles solo que estos mundos no son composibles los unos con los otros inevitablemente Dios ha elegido el mejor de los mundos posibles y resulta que ese mundo implica a Adán pecador esto es que Dios tenía a la mano otros tantos mundos muchos infinitos pero en sus cálculos que son infinitesimales y en donde la producción de este mundo lleva la impronta de la razón suficiente o sea Dios hizo este mundo por una razón suficiente que es la perfección buscando la perfección ¿por qué eligió este mundo? para existir no basta con que algo sea posible es preciso aunque ese algo sea composible con los otros algo que constituyen el mundo real en una célebre fórmula de la monodología Lainis dice que las nociones individuales son sin puertas ni ventanas esto viene a corregir la metáfora de la ciudad sin puertas ni ventanas quiere decir que no hay abertura ¿por qué? porque no hay exterior porque el mundo que las nociones individuales expresan es interior está incluido en las nociones individuales las nociones individuales o sea cada una de nuestras nociones son sin puertas ni ventanas todo está incluido en cada una y sin embargo hay un mundo común a todas ellas es que lo que cada noción individual incluye la totalidad del mundo lo incluye necesariamente bajo una forma en que lo que ella expresa es composible con lo que las otras expresan es decir esta interioridad esta intimidad de cada uno de nosotros esencial infinita es composible con cada una de las esencias existentes solo por eso es que podemos estar en este mundo es una maravilla es un mundo en el que no hay ninguna comunicación directa entre los sujetos entre César y ustedes entre ustedes y yo no hay ninguna comunicación directa y como se diría hoy en día cada noción individual está programada de tal manera que lo que ella expresa forma un mundo común con lo que expresa la otra es uno de los últimos la armonía preestablecida con eso comenzamos recuerda la armonía preestablecida es una armonía absolutamente programada es la idea del autómata espiritual cada noción individual es como un autómata espiritual y aquí no es el sentido del autómata algo así como un zombi como una máquina no pensante automata en el sentido de que está referido está volcado a esta interioridad a este mundo propio a este punto de vista que es el que le define que es el que le distingue lo que expresa es interior a ella es sin puertas ni ventanas pero está programada de tal manera que lo que expresa está en composibilidad con lo que la otra expresa lo que ha hecho hoy ha sido únicamente una descripción del mundo de leyes así pues se han abierto paso sucesivamente las siguientes nociones razón suficiente inherencia e inclusión expresión o punto de vista e incomposibilidad bien ahora vamos a pasar ya al núcleo de nuestra sesión como visualiza leyes este mundo el mejor de los mundos posibles dice ustedes comprenden lo que quiere decir es que a cada nivel se trata de un mundo posible Dios ha elegido hacer pasar a la existencia el último mundo más próximo a la punta de la pirámide en qué se basa para elegir ese veremos no hace falta precipitarse pues era un duro problema cuáles son los criterios de la elección de Dios pero una vez dicho que ha escogido tal mundo ese mundo implicaba a Adán pecador evidentemente todo esto es simultáneo se trata de variantes podemos concebir otra cosa y cada vez se trata de un mundo cada uno de ellos es posible todos tienden a pasar a la existencia con todas sus fuerzas eso quiere decir todas las sustancias que no llegaron a este mundo querían estar en este mundo hicieron todo lo posible por estar en este mundo ¿cuáles? estas que no conocemos precisamente no llegaron ahora ahora bien ellos son incomposibles unos con otros solo uno puede pasar a la existencia esto nos recuerda precisamente la carrera de los espermatozoides todos quieren llegar solo uno lo hace entre millones de ahí que bueno ya que nosotros estamos aquí es para saltar de alegría y gusto vencimos vencimos en esa gran carrera por la existencia la visión que el el propone de la creación del mundo por Dios te viene muy estimulante hay todos esos mundos que están en el entendimiento de Dios y cada uno presiona por su cuenta con una pretensión de pasar de lo posible a lo existente esto es decir todos estos mundos están en potencia ellos poseen una carga de realidad en función de sus esencias es decir tienen un carácter latente en función de las esencias que contienen tienden a pasar a la existencia y esto no es posible pues ellos no son composibles los unos con los otros la existencia es como una represa una única combinación pasará me toca me parece una así de una historia muy estimulante que nos hace pensar ¿qué es lo que estaba pensando Dios? entonces es decir ¿cuál es esa combinación? sientan ya la espléndida respuesta de Leines será la mejor o sea la combinación que está aquí es la mejor esto también nos toca a nosotros es decir que cada uno de nosotros somos lo mejor de entre millones por eso existimos ¿sí? o sea no está hablando de alguien más que de nosotros de los existentes y no la mejor en virtud de una teoría moral sino en virtud de una teoría de los juegos no es por azar que Leines es uno de los fundadores de la estadística y del cálculo de los juegos y todo esto se va a complicar o sea todavía tenemos más ¿qué es esta relación de con posibilidad? ¿qué quiere decir ser leguisiano hoy en día? creo que eso quiere decir dos cosas una no tan interesante y otra sumamente interesante la última vez decía que el concepto se encuentra en una relación especial con el grito hay una manera poco interesante de ser leibnisiano o de ser espinocista hoy en día por necesidad del oficio tipos trabajando sobre un autor pero hay otra manera de reclamarse de un filósofo esta vez es no profesional se trata de tipos que pueden no ser filósofos lo que encuentro formidable en la filosofía es cuando un no filósofo descubre una especie de familiaridad que ya no puedo llamar conceptual entre sus propios gritos y los conceptos del filósofo entonces que se logre esta empatía con lo que el autor nos está diciendo pienso en Nietzsche él había leído Spinoza muy temprano y en esa carta venía de releerlo exclama no me acuerdo no me acuerdo jamás he tenido con un filósofo una relación como la que he tenido con Spinoza dice Nietzsche estoy completamente asombrado completamente encantado tengo un predecesor y con grande casi no conocí Spinoza fue una acción instintiva la que ahora me impulsa hacia él no sólo que su entera tendencia es semejante a la mía convertir el conocimiento en el afecto más poderoso sino que me reencuentro a mí mismo en cinco puntos centrales de su doctrina este pensador más anormal y más solitario me es el más cercano precisamente en estas cosas él niega la libertad de la voluntad los fines el orden moral del mundo lo no egoísta el mal aun cuando por cierto las diferencias son inmensas estas radican más en la diversidad de la época de la cultura de la ciencia en suma mi soledad que a menudo como en lo más alto de las montañas me asfixiaba y me hacía abullir la sangre por lo menos es ahora una soledad de dos sorprendente es una carta de Nietzsche a Franz y esto me interesa aún más cuando se trata de no filósofo bien ahora cuando hablamos de un mundo infinito hay que diferenciarlo algo muy importante un mundo infinito no es un mundo indefinido lo indefinido pertenece a lo virtual lo indefinido es el hecho de que siempre deba pasar de un término a otro sin detenerme el infinito por el contrario de lo virtual pertenece a lo actual no hay infinito más que en acto entonces puede haber toda clase de infinitos que lo yo Bien, entonces, ¿cómo vamos a ligar el concepto del infinito con el mejor de los mundos posibles? Y para eso tenemos que recapitular un poco. El análisis infinito que va a demostrar la inclusión del predicado en el sujeto a nivel de las verdades de existencia, no procede por demostración de una identidad a un virtual, no se trata de eso. Pero Leibniz en otro cajón tiene otra fórmula para ustedes. La identidad rige las verdades de esencia, no las verdades de existencia, como ya dijimos. Todo el tiempo dice lo contrario, pero eso no tiene ninguna importancia. Pregúntense a quién se lo dice. Lo que le interesa a nivel de las verdades de existencia no es la identidad del predicado y del sujeto, sino que se pasa de un predicado a otro, de otro a otro y aún de otro a otro, desde el punto de vista de un análisis infinito, es decir, del máximo de continuidad. Esto es importantísimo, es otro concepto. La continuidad. En otros términos, es la identidad la que rige las verdades de esencia, pero es la continuidad la que rige las verdades de existencia. ¿Qué es un mundo? Un mundo está definido por su continuidad. Esto es que, ya dijimos que la identidad se compone de que el sujeto, el predicado, esté contenido en el sujeto, no hay diferencia. Ya no hay esta distinción entre sujeto y predicado, sino vamos a tener una esencia, vamos a tener un concepto. Bien, ahora hay una escalada de sentido ahí. No es suficiente con que cada uno de estos conceptos o esencias o monadas tenga un punto de vista, sino que es necesaria la continuidad. La unión entre ellas, es decir, aquí es donde se va a hacer la unión, entre las verdades de razón y las verdades de existencia. Y entre entonces los cuatro principios, los de identidad, causa eficiente, razón suficiente y es indecernibilidad. En otros términos, es la identidad la que rige las verdades de esencia, pero es la continuidad la que rige las verdades de existencia. ¿Qué es un mundo? Un mundo está definido por su continuidad. ¿Qué es lo que separa dos mundos incomposibles? El hecho de que haya discontinuidad entre ambos mundos. ¿Qué es lo que define un mundo composible? La composibilidad de la que es capaz. Y aquí viene, digamos, el punto estelar. ¿Qué es lo que define el mejor de los mundos? Se trata del mundo más continuo. Entonces, el mejor de los mundos posibles es aquel que tiene mayor nivel de continuidad. De todos los mundos incomposibles unos con otros y posibles en sí mismos, Dios hará pasar a la existencia aquel que realiza el máximo de continuidad. ¿Por qué el pecado de Adán está comprendido en el mundo que tiene el máximo de continuidad? Es preciso creer que el pecado de Adán es una formidable conexión, que es una conexión que asegura continuidad desde series. Hay una conexión directa entre el pecado de Adán y la encarnación y la redención por Cristo. Hay continuidad. Hay como series que van a penetrarse, a encajarse más allá de las diferencias de tiempo y de espacio. En otros términos, en el caso de las verdades de esencia, yo demostraba una identidad en la que hacía haber una inclusión. En el caso de las verdades de existencia, voy a revelar una continuidad asegurada por las relaciones infinitamente pequeñas entre dos elementos. Dos elementos estarán en continuidad cuando pueda asignar una relación infinitamente pequeña entre ellos. He pasado de la idea del elemento infinitamente pequeño a la relación infinitamente pequeña entre dos elementos. Pero eso no basta. O sea, todavía no llegamos. Si vamos comprendiendo, entonces, el mejor de los mundos posibles es aquel que asegura una mayor continuidad, un máximo grado de continuidad, una relación entre sustancias. Puesto que hay dos elementos, existe una diferencia entre ambos. Entre el pecado de Adán y la tentación de Eva hay una diferencia. ¿Cuál es la fórmula de la continuidad? Se podrá definir la continuidad como el acto de una diferencia en tanto tiende a desvanecerse. La continuidad es una diferencia evanescente. Las verdades de existencia están regidas por la ley de continuidad o de las diferencias evanescentes. Así pues, entre pecador y Adán jamás podrán demostrar una identidad lógica, pero podrán demostrar, y la palabra demostración cambiará de sentido, una continuidad. Es decir, una o algunas diferencias evanescentes. Un análisis infinito es un análisis del continuo operando por diferencias evanescentes. Y aquí entramos a precisamente lo que es el cálculo infinitesimal. Él nos dice que hay estas pequeñas cantidades iguales a ser o movimientos que aparentemente son nada. Él dice, en términos de ley, son nadas, pero no son nadas absolutamente, son nadas respectivamente. Es decir, son nadas, pero que conservan la diferencia de la relación. Esto es el cálculo diferencial. De tal modo que, por ejemplo, para entender esto, podemos considerar que el reposo es un movimiento infinitamente pequeño o que el círculo es el límite de una serie infinita de polígonos en los cuales los lados aumentan al infinito. ¿Qué es lo que hay de comparable en todos estos ejemplos? Es necesario considerar el caso en que solo hay un triángulo como el caso extremo de dos triángulos semejantes opuestos por el vértice. Del mismo modo, el reposo es un movimiento perfectamente determinado, pero es un movimiento inasignable. Por eso, eso de lo inasignable tiene que ver con lo evanescente y con las nadas. Así mismo, el círculo es un polígono inasignable y, no obstante, perfectamente determinado. En este caso, es cuando podemos entender el carácter virtual. Lo virtual ya no quería decir que iba hasta lo indefinido. Quiere decir inasignable y, no obstante, determinado. Se trata de una concepción de lo virtual a la vez nueva y muy rigurosa. Dice Lewis, el cálculo diferencial es una convención bien fundada. Sostiene que el cálculo diferencial no es más que un sistema simbólico. No dibuja una realidad. Designa una manera de tratar la realidad. Esto es muy importante. Esto es, en otras palabras, que el mundo como tal no es cognosible y no es asignable, sino su carácter virtual. Solamente lo podemos hacer a través de un sistema simbólico, como las matemáticas. ¿Qué cosa es una convención bien fundada? No se trata de una convención relativa a la realidad, sino relativa a las matemáticas. Entonces, no, dibuja una realidad. Designa una manera de tratar la realidad. El cálculo diferencial pertenece al simbolismo, pero en relación a la realidad matemática. No en relación a la realidad real. Es en relación a la realidad matemática que el sistema del cálculo diferencial es una ficción. Lehmis emplea el término ficción bien fundada. Es una ficción bien fundada en relación a la realidad de las matemáticas. Es en este sentido que entonces podemos entender lo que es evanescente, diferencia evanescente. Es cuando la relación continúa mientras los términos de la relación se han desvanecido. La relación C y E subsiste mientras que C y E se han desvanecido. Es decir, coinciden con A. Así pues, ustedes han construido una continuidad a través del cálculo diferencial. Lehmis se vuelve mucho más fuerte para decirnos que en el entendimiento de Dios existe una continuidad entre el predicado pecador y la noción de Adán. Hay una continuidad por diferencia evanescente, al punto que cuando crea el mundo, Dios no hace más que calcular. ¿Y qué cálculo? Evidentemente no un cálculo aritmético. Dios crea el mundo calculando. Dios calcula. El mundo se hace. La idea de un Dios jugador la encontramos por todas partes. Siempre podemos decir que Dios ha hecho el mundo jugando, pero todo el mundo lo ha dicho. No es muy interesante. Sin embargo, los juegos no se parecen. Hay un texto de Hército donde la cuestión es el niño jugador que verdaderamente constituye al mundo. Él juega. ¿Pero a qué juega? ¿A qué juegan los griegos y los niños griegos? Diversas traducciones suministran juegos diferentes. Pero Lehmis no diría eso. Cuando se expresa sobre el juego, oscila entre dos explicaciones. Primero, a través de los problemas de empedrado. A caballo entre las matemáticas y la arquitectura. Estando dada una superficie, ¿con qué figura llenarla completamente? Si ustedes deciden no llenar todo, ¿en qué casos, con qué figuras y con cuáles combinaciones de figuras diferentes llegarán a llenar el máximo posible? O sea, este juego consiste en llenar el máximo posible de un espacio. Esa es la continuidad. Y recordemos que el mejor de los mundos posibles es aquel que alcanza mayores niveles de continuidad. Es aquel que está más lleno. ¿Sí? Vamos captando todo esto. Aquí ya nos sentimos casi en la punta de Léveres, ¿verdad? En la cima. Él dice que Dios hace existir y elige el mejor de los mundos posibles. Ya lo hemos visto. ¿Qué dice Leibniz cuando afirma que el mundo que existe es el mejor de los mundos posibles? Algo muy simple. Como hay muchos mundos posibles, ellos no son composibles los unos con los otros. Dios elige el mejor y el mejor, ojo, no es aquel donde se sufre menos. El optimismo racionalista es al mismo tiempo de una crueldad infinita. No se trata en absoluto de un mundo donde no se sufriría. Se trata del mundo que realiza el máximo de círculos. Si me atrevo a una metáfora inhumana, es evidente que el círculo sufre cuando no es más que una afección del polígono. Imaginen el sufrimiento del reposo cuando no es más que una afección del movimiento. O sea, ¿qué dice el reposo? Bueno, yo por mí mismo no tengo un carácter propio, sino que dependo del movimiento o del círculo de los polígono. Simplemente se trata del mejor de los mundos posibles porque realiza el máximo de continuidad. Otros mundos eran posibles porque realiza, pero habría realizado menos continuidad. Este mundo es el más bello, el más armonioso, únicamente bajo el peso de esta frase despiadada, porque efectúa la mayor continuidad posible. Si esto se hace al precio de vuestra carne y de vuestra sangre, poco importa. Como Dios, entonces Dios esconde esta continuidad introduciendo un segmento que debería estar en continuidad con la que es. El mejor de los mundos será aquel en el que las figuras y las formas llenarán el máximo de espacio-tiempo dejando el menor vacío. Por eso es que el amo nada, él nos va a decir, dice, por donde se ve que en la más mínima parte de la materia hay un mundo de criaturas vivientes, animales, entelequias, almas. Entelequias lo va a retomar de Aristóteles y va a querer decir aquella esencia que alcanza a la perfección. Cada parte de la materia puede ser concebida como un jardín lleno de planzas y como un estanque lleno de peces, pero cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores es también como ese jardín o ese estanque. Y aunque la tierra y el aire que hay entre las plantas del jardín o el agua que hay entre los peces del estanque, no son ni planta ni pez, contienen sin embargo otras plantas y otros peces, tan sutiles en pero casi siempre que no podemos percibirlos. Esto es que no hay ni un espacio que esté vacío. Todo está ahí. Y ese es el mejor de los mundos. Entonces, para terminar y ya vamos a un receso para que vuelva, volvamos a respirar. Así pues, es preciso decir que el mundo que pasa a la existencia es aquel que realiza por sí mismo el máximo de continuidad, es decir, que contiene la mayor cantidad de realidad o de esencia. No puedo decir de existencia, pues existirá el mundo que contiene, no la mayor cantidad de existencia, sino la mayor cantidad de esencia bajo las especies de la continuidad. Precisamente la continuidad es el medio para contener el máximo de cantidad de realidad. Se trata de una visión muy bella como filosofía. Entonces ya descubrimos en qué consiste el mejor de los mundos posibles.